Escucho que la voz de Diego Laíto, laíto, vení, 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 papi, vení, vení Le dice, llame papi Cuando vos le entras a la pelota El mundo pareció detenerse Fue una noche en el estadio Belodrome de Marsella El día antes del partido con la selección de Francia Bueno, basta, basta, vámonos Porque hace mucho frío, a ver si mañana tenemos algún resfriado, vámonos En ese momento veo que Lío coloca la pelota en el ángulo de la medialuna del área Con Carrizo en el arco Y le pega, y la pelota se le va a la izquierda y arriba Tres metros para cada lado Se le ha vuelto así como para irse para el vestuario Abrácele, vamos a decir Que vos que vas camino a ser uno de los mejores de la historia del fútbol Le vas a ir al vestuario con esa porquería Y en ese momento, el grito de Diego Entonces nos vamos acercando Vamos, vení, papá, vení Lo agarré, se lo llevó del hombro Y ahí era como que todo el mundo El mundo pareció detenerse Y en un modo muy patronal a Sir Le colocó la mano al lío sobre el hombro y le dijo Escuchame, papi Cuando le entrés a la pelota No le saqués el pie tan rápido Porque si no, ella No sabe lo que vos querés No ve, mirá, dijo Se tiró para atrás Y le metió un zurdo Y se la clavó en el ángulo derecho arriba De Juan Pablo Y yo todavía me mire y me decía El maestro Con su alumno más aventajado Y querido también Enseñándole un aprendizaje imprescindible Y ahorrándole, por eso, práctica A ese tipo de habilidades No me acuerdo de lo que dice el profe Capaz que sí, que pasó El primero que me empezó a hablar de los tiros libres Fue el coco vacila Y me decía Soltá el pie, mirá, mirá como se romaba Román, la última pregunta ¿Quién era Juan Román Riquelme Cuando era chico Y jugaba al fútbol con amigos? Yo era Maladona ¿Vos eras Maladona? Más bien Como ahora mi hijo es Messi Más bien Más bien Más bien Gracias por ver el video.